Buenos días, aquí hemos encontrado unas personas de Camino de Silla, Valencia, increíbles. Manuel, Manolo Romero. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 60 y medio. ¿Nunca te echaría? Pues, llevo trabajando desde que era así pequeño, o sea que... Sí, y se te ve más joven, mucho más joven. No, pero yo me siento como si tuviera 30. ¿Cómo se siente usted a día de hoy físicamente? Físicamente ahora me siento pesado. ¿Y cambiarías algo ahora mismo en físico? Sí, tanto. Ahora cuando ya se acaban las vacaciones se empieza otra vez con la rutina nueva y a perder lo que hemos ganado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por esa información, que vaya muy bien todo y a por las metas. Igualmente, eso. A ver si llegamos a la meta que esperemos.